Jesús, me amaste con un amor eterno, gracias Jesús, si Cristo me saldó, como no vaya a la paz. Si Cristo me saldó, como no vaya a la paz, con amor me saldó, como no vaya a la paz. Si, con amor me saldó, como no vaya a la paz. Estudio de grabaciones, Ortega. Desde Lima, Perú, presentamos al Ministerio de Alabanza y Adoración, Restauración de Dios, con su producción. Y esto es la restauración, para ti Jesús, gloria a Dios. ¿Cómo no te voy a alabarte? ¿Cómo no te voy a dar las glorias? Porque tú me salvaste. Si Cristo me salvó, como no vaya a la paz. Cristo me cuidó, como no vaya a la paz. Con amor me salvaste. Con amor me saldó, con amor me cuidaste. Si, con amor me saldó, como no vaya a la paz. Con amor me saldó, como no vaya a la paz. Con amor me saldó, como no vaya a la paz. Con amor me saldó, como no vaya a la paz. Con su infinito amor nos amó Cristo. Adelante siempre con Cristo. Mi hermano Félix Cóndor y mi hermana Julia Polinar. Sigo más peleando la buena batalla de la fe Y a su nombre Y a su nombre Vamos con las palmas arriba Declarando que a Cristo Declarando que a Cristo Declarando que a Cristo Si Cristo me salvó Como una bella en la mar Cristo me cuidó Como una bella en la mar Perdonaste mis pecados Perdonaste mis maldades Y ahora somos salvos Salvos para alabarte Jesús Perdonaste mis pecados Perdonaste mis maldades Y ahora somos libres Libres para alabarte Jesús ¿Y dónde están los salvos en Cristo? ¿Dónde están los libres? Vamos levanta tus manos Alábale Porque por su puro propio amor Él nos amó Él nos cuidó Vamos arriba alabale Y a su nombre 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 Alábale Adorale jugoso Vamos con la palma Más arriba para Cristo Vamos con la palma Más arriba para Cristo Vamos con la palma Más arriba para Cristo Más arriba para Cristo ¡Aleluya! 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 Con amor me salvaste Con amor me cuidaste Y con amor me cuidaste Y sí Gracias Ahora somos salvos Salvos para alabarte Jesús Y con amor me salvaste Y con amor me cuidaste Y sí Ahora somos libres Libres para alabarte Jesús Vamos levanta tus manos Hacia arriba Y lo decimos todos juntos Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Cristo me hizo libre Cristo me hizo libre Cristo me hizo libre ¡Alábale a tu Dios! ¡Adórale! ¡Más arriba! ¡Aleluya! ¡Ay arriba!